Y a esta hora del día hay noticia en desarrollo desde la gobernación del Valle del Cauca. Precisamente para hablar de eso, saludo a Andrés Felipe Quina, quien tiene todos los detalles. Andrés, muy buenas tardes. Yamit, buenas tardes para usted, buenas tardes para los televidentes. Y así es, mire, a esta hora del día todavía se encuentran reunidos en el piso número 16 de la gobernación del Valle del Cauca los congresistas de esta región del país finiquitando detalles de los proyectos prioritarios que se deben llevar hacia el gobierno nacional. Entre ellos está pues el trabajo en equipo que deben tener todos con la gobernación del Valle y han priorizado temas como educación e infraestructura, entre otros. Bueno, es muy importante primero manifestar que el Valle del Cauca está preparado con los proyectos que son necesarios para nosotros irlos a defender en Bogotá. Tenemos un contrato plan para la paz que es muy importante para nosotros. Acerca de un billón, cuatrocientos mil millones de pesos, en lo cual se busca defender temas sociales mediante la infraestructura. Vías importantes para el país, vías importantes para el desarrollo de nuestro departamento. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo muy importante. Por otro lado, nosotros tenemos también que trabajar en temas como agua potable, infraestructura educativa. Tenemos que ir a defender los recursos para la alimentación escolar, que hoy no están garantizados, y que el Valle del Cauca está haciendo un gran esfuerzo, pero que nosotros como congresistas necesitamos ir que se garanticen en el departamento. Tenemos también que ir a solicitar temas puntuales. Hay 12 billones de pesos en el fondo de regalías. Y esto es importante que hemos acordado con el bloque parlamentario ir a pedir un billón de pesos para la infraestructura social. Bueno, justamente los congresistas han hecho referencia sobre la problemática a nivel nacional con el programa de alimentación escolar PAE y la jornada única. Ellos dicen que los gobiernos departamentales y municipios no pueden solventar solos este programa de nivel nacional, que necesitan el apoyo del Ministerio de Educación. Y es la preocupación de la jornada única. Necesitamos que se lleguen los recursos de verdad para que el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, pueda llegar a todas las instituciones educativas y que no le quede esa responsabilidad a los entes territoriales, a los alcaldes, porque es imposible que un alcalde pueda cumplir con recursos propios una responsabilidad que es del Ministerio de Educación. Y lo segundo que se tiene para la jornada única, pues es obviamente el Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa, que es el FIEE. Nosotros, hay colegios que están, hay municipios que están pagando colegios privados en alquiler dos años y las obras están retrasadas. O sea, hay que tener mucha atención y exigirle al FIEE que cumpla. Otro de los temas importantes que han discutido el bloque parlamentario del Valle del Cauca el día de hoy es sobre el tema de infraestructura y malla vial. Se ha hablado básicamente también sobre el tren de cercanías que unificaría varios municipios del departamento. Es un sueño. El gobierno francés colocó una plata junto con el gobierno municipal y departamental y definitivamente en la fase 1, que ya está financiada, tendremos, según la gobernadora, los estudios terminados en mayo, junio del próximo año, para ya entrar a contratar los de fase 2. Es un sueño de todo este municipio, incluyendo el mío, Palmira, que tengamos un tren de cercanías a mediano plazo. Yameid y televidentes, con la discusión y priorización de los proyectos que se puedan viabilizar más rápido desde el gobierno nacional, pues son los temas que se han discutido el día de hoy aquí en Santiago de Cali, que se busca que generen los recursos mucho más rápidos para invertir en los diferentes municipios en esta región del país. Esta es la información que se registra a esta hora del día. Continúe usted con más noticias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, por la información. Gracias, Andrés.